es querer ganar el premio al trabajador del mes. ¿Sabéis cuando esas personas que trabajan en los McDonald's, que le dan ahí el bien al jefe y dicen, jo, usted este mes ha trabajado muy bien, ha trabajado un montonazo de horas, enhorabuena por haberse esforzado tanto, ¿no? Y como mucho lo que te hacen luego es promocionarte y te consigues un trabajo con mejor sueldo para trabajar todavía más horas. Pues bueno, es este cambio del empleado al emprendedor, ¿no? Y es que hay profesores que lo que tienen no es un negocio, lo que tienen es un autoempleo basado en horas. Es decir, lo que antes hacían de forma presencial para terceros, ahora lo hacen de forma propia por sí mismos y hacen horas y tienen clases y más clases y más horas y más horas y más horas. Eso tiene dos problemas. El primer problema es que tú deberías crear sistemas. Un sistema es algo que se puede cuantificar, que se puede medir, que se puede escalar y que entre comillas funciona de forma automática. Un negocio es un sistema, no son horas de tu vida que, como levantes el pie de acelerador, no te entra dinero. Y luego, es que, y esto pasa con muchos profesores, es que se meten en esta rueda de dar clases, 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 se llenan tanto la agenda de clases que luego no pueden levantar el pie de acelerador. Es decir, no pueden descansar, reflexionar, pensar, a ver cómo puedo trabajar menos porque tienen que estar clase, 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 clase y cuando terminan la jornada laboral, pues acaban muertos, acaban muertos, ¿no? O sea, un tiempo para pensar. El tiempo para pensar es, claro, pensar un poquito, no está clase, clase, pensar. A ver cómo este año puedo trabajar menos y seguir factuando lo mismo o más. O más, claro. O más. Y eso también se, se viene, tiene que ver lo del, lo del trabajador este que he hecho, el premio al trabajo del mes, también tiene que ver con, con lo que es la economía de internet. La economía de internet es una economía de nichos. Es una economía, es una economía de especialización. Si eres trabajador de mes, seguramente te estás dirigiendo a todo el mundo, ¿no? Y es, de nuevo, esta idea que ya está muy sobada de encontrar a tu estudiante ideal y que tienes que fijarte en un nicho y todo eso viene normalmente porque el error número uno y el error número dos se han cometido. Tú no has experimentado la enseñanza, has saltado directamente, te has querido saltar seis peldaños al mismo tiempo y, claro, te estás viendo que te quieres especializar en un sector que no conoces en absoluto. Claro. Muchas gracias.